¡Ay, compadre, que me lo han dejado solito y abandonado! Por ahí me andan contando que te la pasas de juerga Que te han visto con mujeres para curarte las penas Que tu mujer te ha dejado solito y abandonado Sin un beso en el bolsillo y con deuda del pasado No se preocupe, así son las cosas Así son las cosas, compadre, cosas de la vida El amor pierde, el dinero es el que tira Uno sale trasquilado sin saber que era mentira Uno sale trasquilado sin saber que era mentira Y ahora todos me lo dicen Que porque has cambiado tanto No eres el mismo de siempre Tu corazón se ha secado Sé muy bien que en ocasiones Aquel que lo entrega todo Sin tener la garantía Toma riesgo y queda solo No se preocupe, así son las cosas Así son las cosas, compadre, cosas de la vida El amor pierde, el dinero es el que tira Uno sale trasquilado sin saber que era mentira Uno sale trasquilado sin saber que era mentira Aprende la lección No te metas con mujeres de mala reputación Aprende la lección No te metas con mujeres de mala reputación Caminando por la calle Se encontró con el destino Y de nuevo la ha empapado Su corazón malherido Fue tal aquella sorpresa Que ni un instante dudó Encontrarse sin quererlo Donde el amor le dejó No se preocupe, así son las cosas Así son las cosas, compadre, cosas de la vida El amor pierde, el dinero es el que tira Uno sale trasquilado sin saber que era mentira Uno sale trasquilado sin saber que era mentira Aprende la lección No te metas con mujeres de mala reputación Que tu mujer te ha dejado solito y abandonada Sin un peso en el bolsillo y con deuda del pasado Aprende la lección No te metas con mujeres de mala reputación Dice el sabio Salomón Dice el sabio Salomón Que el que engaña a una mujer No tiene perdón de Dios Y no la engaña otra vez Aprende la lección No te metas con mujeres de mala reputación Sé muy bien que en ocasión Sé muy bien que en ocasiones Aquel que lo entrega todo Sin tener la garantía Toma el riesgo y queda solo Aprende la lección No te metas con mujeres de mala reputación Ay Ay Música 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 Gracias por ver el video.